Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo poner un take profit para asegurar unas ganancias dentro del mercado stop de la plataforma de Binance de una manera súper fácil y súper sencilla. En este video tutorial lo vas a aprender en muy pocos pasos en este video. Y si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios para que la resolvamos todos juntos. Hablando de comentarios, también te voy a dejar un link de referidos con un diez por ciento de descuento en comisiones siempre que realices operaciones, transacciones, retiros o depósitos de capital. Este dinerito que ahorrarás al comprar o vender criptomonedas, te va a servir para poder invertir tus criptomonedas en los productos de inversión que te dejo aquí arriba de las tarjetas. Productos de inversión que hay en la plataforma de Binance y que encontraremos en Binance Earn. Productos como por ejemplo el staking, los ahorros flexibles, la inversión dual, y son productos que básicamente te permitirán sacarle rentabilidad a tus criptomonedas mientras estas se revalorizan en el mercado. Así que no dudes en echarle un vistazo cuando acabes este video. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro de toda leche. Que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y se me ha olvidado mencionarte que me ha abierto una cuenta de Twitter. Podéis revisarla también en el primer comentario, os lo voy a dejar para que le echéis un vistazo, podéis seguirme si os apetece, y básicamente allí vamos a poner opiniones y noticias relacionadas con el mundo cripto. No dudes en unirte y en darnos una oportunidad. También me gustaría decir que aunque vayamos a hablar del dentro de la plataforma de Binance, al final te voy a enseñar cómo poner un stop loss también para limitar las pérdidas en la plataforma. Dicho esto, como estáis viendo en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de Binance, voy a cambiarlo a español para que todos nos entendamos perfectamente, y lo que vamos a hacer nosotros es irnos a la parte de trading, vamos a dejar el ratón aquí, y vamos a irnos a la parte de avanzado, para que se nos abra la página y la interfaz avanzada, donde veremos unos indicadores muy completos, unos gráficos también muy completos, donde podremos trabajar. En este caso, tenemos el gráfico del Bitcoin USDT, y ya es cuestión de que tú te vayas al gráfico que a ti te apetezca. En este caso, nosotros vamos a poner un take profit, vamos a quitar un poco de zoom, y vamos a suponer, es decir, vamos a suponer que ya tenemos una cantidad de Bitcoin comprada. Vamos a suponer que tenemos un Bitcoin, y en este caso, lo que nosotros vamos a poner es un take profit a este precio de aquí, que me parece un precio relativamente razonable, cincuenta y ocho, tres, nueve, seis. Vamos a poner una línea horizontal para marcarlo perfectamente, os recomiendo que hagáis esto para tener el precio a la derecha, y verlo perfectamente, esto lo voy a quitar de aquí, vamos a poner el take profit, yo creo, a ver, a este precio de aquí, me gusta, cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y siete coma cuarenta y dos, y en este caso, como he comentado, vamos a suponer que lo tenemos comprado. Tenemos una cantidad de Bitcoin, vamos a suponer que tenemos uno, y en este caso, vamos a poner una orden límite. Básicamente, la orden límite es una orden que se va a ejecutar cuando el precio llegue a ese valor. Por eso, como estáis viendo en la pantalla, si nosotros, por ejemplo, ponemos una orden límite aquí arriba de venta, voy a ponerlo con el pincel, imaginad que ponemos una orden límite a este valor de venta, nosotros estaríamos vendiendo el Bitcoin que teníamos comprado a ese valor de ahí y estaríamos recogiendo las ganancias. De esta manera, estaríamos asegurando esa ganancia y nos lo estaríamos llevando al bolsillo en la plataforma, bueno, al bolsillo o a la billetera spot. Por eso, lo que vamos a hacer es orden límite, en este caso, de venta, a este precio de aquí. Ponemos que el precio al que queremos vender va a ser cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y siete coma cuarenta y dos, la cantidad que quieres vender, pues puede ser un Bitcoin, ¿vale? Y luego le das a vender BTC y se te va a quedar una orden pendiente. Evidentemente, yo si le doy a vender BTC, me va a decir que no, porque yo no tengo esta cantidad. Pero, si lo tuviese, bueno, pues aquí habríamos puesto una orden límite de venta que básicamente va a servir como take profit dentro de la plataforma para asegurar las ganancias. Si te interesa saber las comisiones, puedes darle a nivel de comisión y ver cuánto te van a cobrar al realizar esta orden. Dicho esto, me parece interesante también que aprendas a poner un stop loss y el video tutorial te lo dejo aquí arriba de las tarjetas para que le eches un vistazo y aprendas a limitar las pérdidas. Porque como ya sabéis, el stop loss básicamente lo que hace es limitar las pérdidas, que el precio, por mucho que siga bajando o subiendo, tú estarás saliendo de la posición con el stop loss que vas a poner en el video tutorial que te he dejado ahí arriba en las tarjetas. Dicho esto, espero que te haya servido. Dale un mega like, mira este otro video para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero te haya servido y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien.